En estos tiempos más que nunca el amor tiene que vencer al odio, tenemos que juntarnos y hacer redes entre mujeres, mostrar que no somos débiles como se ha hecho creer durante siempre, que no somos el sexo débil, que uniéndonos y haciendo visible las situaciones de violencia, situaciones de abuso, que cada vez son más. Entonces, me parece que tenemos que unirnos, ponerle el cuerpo y hacer visible esto que arrancó hace nueve años atrás. La violencia tiene una escalada, a mi criterio, peligrosa, tremenda. Y nada, estas violencias entre los hombres y las mujeres, esta violencia doméstica ha crecido cada vez más porque la violencia está justificada en un montón de lugares, últimamente parece que fuera normal o natural. Entonces, cuanto más normalicemos estas situaciones de violencia chiquitas, las situaciones de violencia grandes se dan por sentadas, ¿no? Y no debería ser así. Nueve años pasaron de aquel crimen de Chiara Párez que dio inicio a este colectivo. Sí, y siempre son mujeres agitando. Siempre la madre de Chiara, la madre de... todas las madres son las que salimos. Digo, yo estoy acá porque tengo hijas y también porque tengo hijos. Yo siempre me gusta decir que las mujeres somos responsables también de criar y generar hombres que sean amables, que sean caballeros, caballeros en el sentido no de abrir una puerta, ¿no? De respetar a su compañera, digo, me parece que somos como las primeras en generar una semilla de igualdad real que se vea realmente en las casas de cada una de nosotras. Caballeros puertas adentro. De verdad, claro, tal cual. Yo soy muy militante de esto que dije recién porque me salió, no sé, en la ronda me salió decir esto de que no estamos solas, que siempre en redes es más fácil. Cualquiera que ha visto mis espectáculos sabe que soy muy militante de esto, de las redes entre mujeres, de sostenernos entre nosotras. Nosotras sabemos mejor que nadie sostenernos entre nosotras. Yo siempre después del final de mis espectáculos digo que las mujeres podemos ser muy duras entre nosotras y mirar nuestra apariencia y, ¿viste? Y a veces también nos olvidamos de la otra parte, que las mujeres sabemos sostenernos y sabemos estar ahí cuando las otras nos necesitan. Vamos por ese lado siempre, digo yo, que tienen menos prensa y es más importante.